¿Peso Pluma está arruinando a nuestros niños? Compa, ¿en qué le parece esa moda? La que no vayamos sola, me gusta a mí Para que le pongan las canciones que no son para niños Y que creo que venderle cochinada a nuestros niños, a la gente que está creciendo, la verdad que me da mucho coraje Un hijo de 11 años se quita la vida luego de que su padrastro le prohibiera escuchar música de Peso Pluma En una carta de despedida expresó su amor a Peso Pluma y pidió perdón a su familia No podemos culpar a la música ni mucho menos a un artista El cantante señaló que si los niños cantan sus canciones es por la irresponsabilidad de los padres Todo parece indicar que Peso Pluma está por caerse de su lecho de rosas O al menos eso es lo que pretende un nutrido grupo de gente que no ha parado de organizarse con el único objetivo de cancelarlo Esta situación se acrecentó con la trágica partida de Yerick Un pequeñito de 11 años que llevó su fanatismo demasiado lejos Al grado de acabar con su propia vida Porque sus padres le prohibieron escuchar a su belicón ídolo Si bien algunos aseguran que no se puede responsabilizar al doble pie de este suceso Otros entre los que destacan el gremio educativo Creen que este compa sin duda es un terrible ejemplo para la juventud Para nadie es un secreto que Peso Pluma Ingresó a la industria con paso firme Y creció como espuma No supimos cómo ni cuándo pero de un día para otro Ya era una de las estrellas más cotizadas del globo Todos se preguntaban cómo le hizo para comerse al mundo tan pronto En contraste con otros intérpretes que durante años han tolerado las críticas por cantarle a los criminales Sin embargo, ser un estandarte del regional mexicano Tarde o temprano le iba a pasar factura Pues no solo se ganó la envidia de sus colegas Sino el repudio del resto de los mortales Si bien la doble P ha dejado claro que su objetivo no es competir con Tatiana Muchos padres de familia están vueltos locos al escuchar que sus bendiciones se saben a la perfección Las letras más tumbadas del tapatío Me parece a Zamora Acá andaba bailando sola No son pocos los videos que circulan en internet de niños dándolo todo al interpretar las rolitas de Hassan Incluso en los festivales escolares En donde se desata y aflora su instinto más belicón Este suceso llegó a oídos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sente Quienes en Tepic quedaron boquiabiertos al ver las imágenes E hicieron un llamado a las autoridades para que censuraran la música de este jovencito Pues a su criterio Es un terrible modelo a seguir para los menores Y mucho más en un recinto del saber Pero el sindicato no es el único que pretende cancelarlo Los maestros también se sumaron a la causa Pues están perplejos al notar que incluso Los alumnos más chiquitos saben las coreografías de este cantante Prueba de ello es la maestra Miel de Maple Esta sabia defensora del conocimiento Se hizo tendencia luego de darle una lección a sus peques sobre lo que era Y no era correcto escuchar a su edad La también tiktoker compartió en sus redes un emotivo y divertido momento en el que Sus preescolares le piden que ponga canciones de peso pluma En el breve clip Se aprecia una tierna voz que le pide la de la bebé Sin embargo, ella le explica que esa música no es adecuada para ellos Y le sugiere otras opciones más infantiles No obstante, no todos los profesores han sido tan dulces y tolerantes como esta Miss Tenemos como ejemplo al prestigioso instituto CONALEP El cual ya le advirtió al estudiantado que en caso de llegar con las greñas al estilo peso pluma No tendrán acceso a las instalaciones En el estado de Coahuila Ya se presentó el primer caso en el que retacharon a un muchachito Por intentar retar a la autoridad Pues ellos dejaron claro que dicho exponente del regional Es un malandro y harán hasta lo imposible con tal de arrancar este mal de raíz Tras esto, la CONAPRET aclaró que ninguna escuela puede negar el ingreso a los alumnos Y mucho menos por una razón tan absurda La situación se agravó cuando El artista fue señalado como el culpable del fallecimiento de un pequeñito llamado Jerry Quien era oriundo de Piedras Negras Coahuila Él se molestó con sus papás porque lo regañaron Y le prohibieron escuchar al emplumado Así que decidió pasar a mejor vida Junto a sus restos Su padrastro encontró una desgarradora carta donde le pedía perdón a su familia Y explicaba que se creía el mismísimo peso pluma La tragedia dejó cimbrado al país Y como siempre pasa en estos casos Muchos comenzaron a buscar a quien echarle la culpa Y encontraron a su chivo expiatorio en el belicón Son corridos de encargo Es a lo que nosotros nos dedicamos A escribir corridos A entregar nuestro trabajo No es como que estemos apoyando O haciendo apología Chicas, fama, éxito y fortuna Todo llegó bastante pronto Pero bien dicen que lo que rápido empieza Rápido acaba Y ahora, nuestro querido tumbado Está viendo la otra cara de la moneda Cada vez son más y más las personas que se suman para desaparecerlo Asegurando que su influencia Ya está generando severos estragos en la sociedad No obstante Hay otros que consideran que el verdadero ejemplo viene de casa Y tal como él mismo lo dijo Los únicos responsables de la educación de sus hijos Son justamente Los padres de familia Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Peso Pluma está arruinando a nuestros pequeñines? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez Y recuerda No olvides seguir el canal y activar La campanita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!